bueno gente no vean a marvin van a amar bien vean más allá hoy sí y jalando y vuelto dale porque me pierdan hoy si ya se oye y ahí viene 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 con todo juega viene con todo viene con todo gente no nos dio chance de irnos para allá para la peña mire cómo viene viene con todo vean cómo viene allá va el palo ahí te habrás quedado chicos en un segundito mire cómo va arrasando con todo va con todo mirá dónde entramos mirá dónde entramos rapidito allá estaba marvin bañando qué buena vino viene arrasando con todo viene arrasando con todo y nosotros supuestamente mirá mirá co no viene fuerte te salió y te sacó disparado no hombre es que es que rapidito rapidito así es que mire cómo estoy aquí rapidito esto es de andar con un gran cuidado esto es de andar con un gran cuidado aquí me voy a quedar yo aquí me voy a quedar yo yo dije cuándo mire cómo está ahí mire la mire la peña donde nosotros estamos parados ahí estábamos parados nosotros ahí estábamos parados nosotros esa la va a cubrir yo creo ahí está el sobreviviente que viene huyendo también porque no peligroso mire dónde allá hasta aquellos terrenos de allá se está metiendo allá los de allá del fondo qué chulada abajo ve mire cómo va a mirar allá vamos a ver hasta dónde crece no mire la peña supuestamente en aquella peña no vamos a quedar nosotros es que aquí es paja no le vamos a llegar el de la norma ya llegó allá está si ya va por la pasarela es que así como bajó muy rápido bajó mire cómo está el cerco de nosotros entramos ya le voy a dejar los pies a amar allá está espérame cree que baja el rosario ajá va que sí es que estos quieren ir a ver miren el que viene el rosario probablemente no vaya a bajar sino que cuando se ve que son todos los pasarelas también que en las tres que se ven a la superficie la superficie no se vayan que a la superficie bueno En un rato se abre una tempestad Allá estábamos nosotros parados Ya va a dar control, esta va a limpiar bien este río Chico, no tengas miedo que todo va a salir bien ¿Ah? ¿Quieres decir? No, es que dije Marvin que muy probablemente ahí no va a bajar Que el agua venía de este lado Por eso fue que Cama nos mandó para acá Porque este es la que iba a bajar ¿A qué lado? No creo Como depende por donde se forma la lluvia Pero que increíble, ahí acabamos de estar nosotros parados Ahí está Marvin bañándose Ay, la naturaleza Miren como está allá, ya se han metido los terrenos Allá, ya se han metido los terrenos De aquí al lado se meten De ahí se meten los terrenos Miren, ya vamos a ver Ahí estábamos parados nosotros Miren el cerco como va allá Miren el cerco como va allá Miren nada de 300 No, por favor. No, por favor. A las 12, la 12. No, por favor. No, no. No vamos a parar ahorita. Pero mañana. A ver. Y nueve tal vez. ¿A dónde? No, se me dice que se van a tirar los títulos. Y yo creo que se llevan a casa. No, yo creo que se llevan a casa. ¿Ah? ¿A dónde? Sí, no te digo. Ya les enseñé aquí a la gente. Que ya hayan metido los terrenos. Allá va. En un río así nadie puede nadar. Pues yo, media vez que agarra una creciente, papá. Es que si vos la ves de largo, porque ya hemos estado. Por ejemplo, la vez pasada, bien. La vez pasada con Chubar esperamos una creciente. Y nos dio chance a ir corriendo adelante. O sea, la creciente venía, nos veníamos mojando los pies. Y la creciente venía atrás de nosotros. Nosotros íbamos corriendo. En medio del río veníamos corriendo. No era claro. Venía, pero porque lo vimos desde largo. Pero aquí, o sea, aquí lo vimos prácticamente ya en esas curvas. En cuestión de segundos. Y ahí en esas curvas, ¿qué podrán ver? Ni 50 metros hay. De aquí y allá. Y cuando ya venimos a vernos, hombre, ya. O sea, no daba chance de correr. ¿Sabes qué? A mí lo que me daba miedo, cabal, así como venía. Me daba miedo de que no tuviéramos una salida rápida. Porque así, es que para mí, para mí lo ideal es que nos íbamos a quedar allá en la peña. De ahí lo íbamos a esperar. Porque ahí, digamos, tenemos la salida allá para el otro lado. Pero, como ahí en esa peña no se mira bien para largo. O sea, no se mira bien allá de donde viene el río. Entonces, mejor les digo, mejor vamos a buscar un lugar donde se vea bien donde viene el agua. Para poder más o menos tomar una decisión rápida de para donde agarramos. Lo bueno es que nos libramos, pero miren. Qué chulada de presión. Pero mirar ni con las piedras. No, si las piedras donde andábamos caminando ya quedaron sepultadas. Miren, miren el cerco. Por ahí entramos nosotros. Ahí. Yo creo que... No, va a subir más. A pararme iba. Yo creo que va a subir más. ¿Crees que va a subir más? Viene subiendo. Viene subiendo despacio. ¿Vos qué decís, Chupito? ¿Vos qué decís, Chupito? ¿Tu pronóstico hasta dónde va a llegar el agua? Marca, vamos a ver. ¿Vos qué decís? Si hubiera estado como los otros días, yo te digo que todavía está ahí donde está parado vos cubre el agua. Bien. Mirá los alambres. Yo digo... Para Chupito aquí puso la seña. Esa es la de Chupito, la que está ahí. Esa. Yo digo que así como está el río ahorita. Quiero ver. No, bien. Yo creo que Chupito anda cerca. Anda cerca Chupito. Un medio metro más quizás en el caso. Es que yo, ahorita que yo fui chico, yo lo que quería era ver qué tan rápido salíamos ahí. El chico salía corriendo ahí porque como los dos es paja que podemos andar corriendo sobre las piedras. Pero yo andaba zapatos. Entonces, yo puedo correr más rápido, digamos. Porque yo ando las máquinas de guerra. Pero el chico anda en chancletas. ¿Ves? ¿Cómo iba a correr ahí el pobre chico? Habiéramos... Allá habiéramos ido a buscar a chicos allá por el ponte. Un río así, una creciente así. Te agarra. Te deja chulón ahí ahogado. Te van a buscar allá están. Las bocanas. Te deje trabado en un palo, pero te chulonea. Ah bueno, lo puse tal vez, pero... Tienes que tener... Y aparte que te vi revolcando, vas a ir mareado sin cuerpo. No, viejo. Te mata. O sea, con un golpe ya y quedas sin aire o te golpeas la cabeza. De ahí para allá, te desnudas. Te quedas trabado en una rama. Ahí está desnuda del río. Ahí quedaste ya. Me acuerdo del huracán. ¿Te acuerdas vos? Yo tenía seis años. Estaba ahí en un surutano donde vimos tío. Y la casa donde vivía. Donde vivíamos. Ahí se derrumbó. Llego a subir el agua hasta ahí, pero te digo que estaba norte. ¿Qué? A unos cuarenta metros. Del río. Del río. Y decirte que era alto pues, pero a mí me... Todavía hoy me sorprende ver hasta dónde llegó el agua del día. Ah, pero es que en mí fueron como cuantos días sin parar de llover. Como cinco o seis días fueron sin parar de llover. Allá en el bajo lempa cubrían las casas del agua. Te digo que ahí estuvo yuca, donde se calmó medio. Me acuerdo que mis tíos solo me cargó en otro. Y pasaron un lazo, pasando el río. Ah, no, me. Agarrando. Se pasaron el río. Porque estaba fuerte todavía. Y esto que... Imagínate que nosotros... Bueno, vos viviste esa experiencia. Pero esta gente que he vivido aquí toda la vida. La he visto creciente hasta aquí, ¿no? Sí. Y la misma necesidad de llevar a la gente a vivir ahí a las orillas de los ríos. Porque... Pues sí, con más terrenos prácticamente. Mira que para el tiempo de lluvia, allá por la libertad, por el puerto, dicen que salen un montón de... No sé si son ajalines. Pero salen un montón de cangrejos en la carretera. Ah, es verdad. Nosotros pasábamos en el camión, ¿no? Pero todo eso ya... En el puerto, es cierto. Hacen como... Toda la carretera en la orilla. Pero ahí hacen como una migración... Ajá. De rojo, va. De camarones. De camarones. Sí. De... De... De cangrejos. Hacen una migración ahí. A las orillas, ¿no? No me acuerdo como les decía. Claro. Pero sí. Hay gente que por necesidad. Pero claro, una tormenta después se lleva todo. Aquí no respetan. La naturaleza. Si hay que... Una vez que se mete ahí al... A... 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 La naturaleza. La fuerza de la naturaleza, quiero decir.